Yo te busco pero tú no estás aquí Te ocupaste de otras cosas y te olvidaste de mí Dejé de ser importante para ti No hace falta que lo aceptes, hace tiempo lo entendí Yo te quise pero mi amor no bastó Comí poco para ti este corazón Hacerte feliz fue siempre mi ilusión Qué grande y qué triste fue mi decepción No quiero volverte a ver No quiero volverte a amar Si no quieres mis besos, si no me quieres nada Ya no voy a llorar No quiero volverte a ver Lo nuestro ya se acabó Si no quieres mis besos, si no me quieres nada Al diablo con tu amor Yo te quise pero mi amor no bastó Comí poco para ti este corazón Hacerte feliz fue siempre mi ilusión Qué grande y qué triste fue mi decepción No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver No quiero volverte a amar Si no quieres mis besos, si no me quieres nada Ya no voy a llorar No quiero volverte a ver Lo nuestro ya se acabó Si no quieres mis besos, si no me quieres nada Al diablo con tu amor No quiero volverte a ver 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 No quiero volverte a ver